¡Quieta! 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 Cuando se prende 3 y 4 3 y 4 ¡Suscríbete! Sí, sí, sí Todo es todo igual ¿En el otro lado? Sí, selección, variedad pelo duro normal, tres cerros en pista. La primera es una perra más que mediana, de buena fortaleza, ligeramente alargada, de muy buenas angulaciones posteriores, buenas las anteriores, buena línea superior y de muy buenos pasos. La que sigue es una perra más que mediana, de buena fortaleza, muy buena línea superior, la grupa podría ser ligeramente más larga y menos inclinada, muy buenas angulaciones posteriores, buenas las anteriores, de buenos pasos en general, me gustaría que fuera un poquito más firme en el tiro. La que sigue es una perra mediana, de mediana fortaleza, de muy buena pigmentación, proporcionada, buena línea superior, con brujo debería ser más pronunciada, ligera de presión en la zona dorsal, buena colocación y largo de grupa, muy buenas angulaciones posteriores, buenas las anteriores y debe ser más firme en el tiro. Gracias.